Damos la primicia hoy, la presentación del video de la presencia del señor Ramón Ayala aquí en la ciudad. Después de más de una década que no se ha presentado en la capital michoacana, pues la empresa MB y eventos monumentales lo hacen posible. Es un concierto de 360 grados, con unos precios muy accesibles y un paquete de primer nivel. Como siempre lo hemos dicho, tratando de traerle al público un espectáculo de calidad a un precio accesible, seguridad, garantía y pues principalmente la comodidad del público y la seguridad que da la plaza de todos. Mi nombre es Edgar Muñoz de la empresa MB. Para nosotros es un orgullo presentar este elenco que viene el próximo 28 de abril aquí a la plaza de todos los monumentales de Morelia. Queremos darle a conocer a todos los michoacanos, a toda la gente de aquí de Morelia, Michoacán, que después de una década, aquí como dice mi compañero Antonio, tenemos la oportunidad de tener al señor Ramón Ayala, quiero agradecerle al manager también a Manuel Palomino por darnos la confianza y la oportunidad. Este evento va a ser algo que primeramente Dios, bueno, que la gente estaba esperando y gracias a esta confianza lo vamos a poder tener aquí nuevamente en tierras michoacanas. El próximo sábado 28 de abril, en el momento de Morelia se hacen unos 100, 360 grados, donde las zonas se dedican en tendido alto, general y zona monumental. El tendido alto consta de, pues tiene un precio de 150 pesos ya en estos para la gente. La zona general, hay que hacer énfasis, que la zona general empieza desde la barrera, que es donde están, la barrera, la plaza se divide en barreras, primer tendido, segundo tendido y general. Desde la barrera, desde la barrera hasta el general, que es abajo de los sacos, que el precio es 700 pesos para toda la gente. Es un evento, que nosotros consideramos muy económico para toda la gente, que está al alcance de toda la gente el precio. La zona monumental es lo que es todo el ruego. En el ruego, el ruego va a tener una capacidad para 1.528 mil sentadas, comúnmente sentadas, con un costo de 600 pesos. Y va a haber dos zonas más, que es la zona de periqueras, que va en el callejón, con el contranillo del ruego de la plaza. Van a ser 52 periqueras, con un costo de 4 mil pesos. Y los bancos también de la plaza, para la gente ya está con más privacidad y comunidad, con un precio de 10 mil pesos. Esta vez, tratamos de hacer un gran esfuerzo con nosotros, los eventos monumentales y el BB, y sobre todo, el señor Manuel Palomino, que confió en el Pinerca y en la empresa de BB, y en la empresa de los eventos monumentales, para poder traer un gran señor, un gran cantante, el señor Ramón Ayala, también compañero con el señor de la obra, y poner sobre todo precios accesibles para la gente, porque cuando la gente escucha el concierto, es muy caro. Hay otras artes que se van a presentar en el documental de Morelia, con unos costos mucho mayores, que a los que vamos a presentar el señor Ramón. Yo siento que este es un evento para el pueblo, para la gente de Morelia, para que la gente pueda asistir a ver a su gran cantante, con el señor Ramón Ayala y con el señor Ramón Ayala. Eso es lo que se está tratando de traer a la gente, un evento bueno, con gran categoría y muy accesible para toda la gente. Bueno, buenas tardes a todos los medios. Les voy a hacer un poquito de show que les vamos a presentar el próximo sábado de Chicho de Abril. Las puertas las abriremos a las 7 de la tarde, para que la gente que quiera, en general, los mejores lugares que va a agarrar, pues le madruchemos y obtengan su mejor lugar. Así como a los 600, va a ser todo numerado, todo numerado, y a las 8 de la tarde, abriendo a plaza a nuestros compañeros de... ¿De qué atrás? Grupo Discriminado. Grupo Discriminado. Grupo Discriminado, sigue Ramón Ayala Jr., enseguida a la Luma y se ha de cumplir a la formación Ramón Ayala. Es un show para todas las edades, para toda la familia, de verdad, garantizado por eventos monumentales y el placer de México. Gracias. 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 Gracias por ver el video.